Y mucha atención que hay alerta entre las autoridades de salud del departamento, pues en las últimas horas se confirmó que más de 40 niños entre los 0 y los 3 años han resultado positivos para COVID-19. Según la Secretaría de Salud de Cali, Millerlandi Torres, más de 11.900 niños entre los 3 y los 11 años han resultado contagiados por coronavirus. Explicó que durante el cuarto pico de la pandemia aumentó la hospitalización de los menores por infecciones respiratorias y COVID-19. Además, de 43 niños menores de 3 años salieron positivos en las últimas horas. En la ciudad de Cali hemos tenido más de 11.900 niños contagiados por COVID-19 entre los 3 y los 11 años. También resaltar que en este cuarto pico hemos aumentado, se aumentó la hospitalización de niños con infección respiratoria y por COVID-19 en un 20% en las diferentes instituciones de salud. Los puntos de vacunación habilitados para los niños esta semana contarán con los biológicos de Sinovac para primeras y segundas dosis de vacunación contra el COVID-19, además de todas las vacunas del PAI. Aprovechemos y vacunemos a nuestros niños por la presencialidad en los colegios, tanto privados como los que van a ingresar a partir del 30 de enero en el sector oficial. Así que a llevar a nuestros niños a la vacunación con Sinovac. Por último, hicieron un llamado a los padres de familia para que guíen a los niños en la importancia del autocuidado y seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad en el regreso a las clases.